Y vuelve nuevamente, con la fuerza de siempre, tí, tí y sus charros Vamos a sonar ese teclado, dale, zúmpale, zúmpale Así, 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 a bailar, a bailar Y como dice Ha inventado la gente, la computadora Que en este siglo XX, está de moda En busca de cariño, la computadora De una mujer bonita, y encantadora Computame, computame, computadora Búscame la chica, que me adora Si hayas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Un saludo muy especial para todas nuestras familias Que nos apoyan de parte de Titín y sus charros Parece brujería, la computadora Que desde el siglo XX, está de moda Y en busca de cariño, la computadora De una mujer bonita, y encantadora Computame, computame, computadora Búscame la chica, que me adora Si hayas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Computame, computame, computadora Búscame la chica, que me adora Si hayas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Computame, computame, computadora Búscame la chica, que me adora Si hayas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Computame, computame, computadora Búscame la chica, que me adora Si hayas una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Que le gustaron si encuentras una flaca, en buena hora